Música Sin tu amor no podría salir más nunca el sol Y me mataría este dolor por tu amor que quema, que me llena y me envenena Sin tu amor hará que quiero mi corazón Si tendría muerte esta ilusión es tu amor como una sombra que me ronda Sin tu amor no podría darte esa canción Sin tu amor no viviría Sin tu amor no tendría esperanza ni ilusión Sin tu amor no viviría Sin tu amor no podría salir más nunca el sol Y me mataría este dolor por tu amor que quema, que me llena y me envenena Sin tu amor para que quiero mi corazón Si tendría muerte esta ilusión es tu amor como una sombra que me ronda Sin tu amor no podría darte esa canción Sin tu amor no viviría Sin tu amor no tendría esperanza ni ilusión Sin tu amor no viviría Sin tu amor no podrías moriría Sin tu amor Sería noche larga si frijía Sin tu amor me moriría Estoy preso de tu amor Sin tu amor Y la llave botaría Sin tu amor me moriría Encontré el corazón Sin tu amor me moriría Mueve, 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 mueve Sin tu amor me moriría ¡Ese es pelota! Sin tu amor me moriría ¡El agua! Sin tu amor me moriría Sin tu amor me moriría Sin tu amor me moriría Corazón Me moriría De pensar que no te tengo mi amor Eso con mi vida acabaría Sin tu amor me moriría Corazón Me moriría Yo sabía que sin ti Sería difícil mi vida Sin tu amor me moriría Corazón Me moriría Chica Concente que en ti Concente que en ti Sin tu amor me moriría Concente que en ti Es que en ti àcende que en ti Sin tu amor me moriría Que condena el corazón Sin tu amor me moriría Mueve, 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 mueve Sin tu amor me moriría Sin tu amor me moriría Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Que me tiene desesperado Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Me locura mi pasión y mi ilusión Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Y es que estoy condenando a tu amor Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Que condena corazón Yo no sé que voy a hacer sin tu amor ¡Ahhh!